Música Nuestra quinta feria ya este año y bueno, tenemos novedades de que nuestras asociaciones han involucrado mucho y vamos, la verbena de esta noche en la plaza yo creo que es la que están esperando todos nuestros vecinos. Pues en torno a unos 50 puestos, la verdad que este año hemos aumentado en puestos y estamos muy contentos. Suelen ser medievales o suelen ser de ganadería y cosas así, entonces nosotros optamos por algo nuestro y como es la indumentaria aragonesa y nuestra feria de antaño. Pues a ver la comarca, es al final de lo que vivimos todos los pueblos, es de visitar el resto de pueblos de nuestra comarca. A continuación tenemos una presentación de una especie de cuaderno de memorias que han hecho los jubilados de Castelcerás que estará también para la venta en nuestro puesto de biblioteca y vamos, durante toda la tarde habrá actos y mañana también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!